saludos cordiales señoras y señores bienvenidos lo dijo jr estas son tus noticias hoy para todos ustedes gracias por siempre estar conectados con nosotros síguenos en todas las redes sociales suscríbete en nuestro canal de youtube dale like y dale a la campanita para que te salgan nuestras actualizaciones vamos inmediatamente con las noticias que nos ocupan hoy señoras y señores en la primera noticia definitivamente tiene que ser el fenómeno atmosférico que nos ocupa hay una tormenta tropical corriendo al centro del atlántico tropical que podría estar afectando para el fin de semana estar el punto más cercano el domingo de la próxima semana estamos todavía a más de seis días de distancia en términos de tiempo no de días para que se acerque a nosotros vamos inmediatamente con la información sobre este fenómeno atmosférico que definitivamente tiene ocupadas a las autoridades pertinentes en este caso a el servicio o el centro nacional de huracanes en miami está bien atento a este fenómeno atmosférico vamos a la información la depresión tropical 13 que se formó esta mañana temprano ya hoy en horas de la tarde era una tormenta tropical como se había anticipado se había anticipado de que se iba a convertir en tormenta tropical durante el día de hoy y así mismo ocurrió señoras y señores así mismo ocurrió hoy tenemos una tormenta tropical lleva el nombre de lee según el centro nacional de huracanes de acuerdo con el centro nacional será un huracán mayor hacia finales de esta próxima semana la tormenta tropical se ubicaba a las cinco de la tarde a mil trescientas quince millas de las antillas menores y se desplaza oeste nor este a 16 millas por hora esa es la traslación una trayectoria que se prevé mantenga durante los próximos días lee carga vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y los meteorólogos del centro nacional prevén que la tormenta se intensifique pronto señoras y señores prevén que se intensifique la tormenta tropical lee ábreme la noticia para poder ver la información señoras y señores ahí pueden ver 45 millas el meteorólogo dicen que la tormenta se intensificará rápidamente y se convertirá en un huracán extremadamente peligroso y que el viernes alcance a ser un huracán mayor eso trascendió en la tarde de hoy vamos a ver qué ocurre con lee el desarrollo de este ciclón ha puesto en alerta a las islas de estos eventos antigua barbuda montserrat y las vírgenes americanas y las vírgenes británicas entre otras si bien el centro nacional señala en el primer boletín dedicado a este sistema que aún es prematuro saber la ciencia cierta el impacto que dejará en este conjunto de islas del caribe este fenómeno atmosférico la formación de lee en la actual temporada ciclónica temporada de huracanes en el atlántico que continuará hasta el próximo primero de noviembre o hasta el 30 de noviembre más bien se da luego de que el miércoles pasado el poderoso huracán idalia desembarcara como le dicen los científicos en el norte de la florida y prosiguiera su rumbo rumbo al sureste de la nación americana los meteorólogos del centro nacional y vigilan también hoy una fuerte onda tropical delante de las costas de áfrica occidental que hacia mediados de esta semana podría convertirse en una depresión tropical la onda se mueve rumbo a oeste noroeste y entre el miércoles y el jueves podría pasar sobre las islas africanas de cabo verde en una actualización difundida el 10 de agosto la administración no a eeuu vaticinó una temporada de huracanes en el atlántico por encima de lo normal con la formación de 14 a 21 tormentas tropicales de las cuales entre 6 y 11 serían los huracanes de gran categoría eso lo dijo la noa en agosto pasado señoras y señores vamos a la próxima oiga esto mire esto septuagenario muere tras ser atacado nada más y nada menos que por abejas abejas atacaron a este señor en bayamón vamos a la información inmediatamente este señor muere tras ser atacado por abejas en bayamón posiblemente una reacción alérgica algo pudo haber ocasionado que el hombre muriera el septuagenario falleció en horas de la tarde de hoy martes tras ser picado por múltiples abejas en la calle 9 de sierra linda en bayamón según información preliminar una mujer alertó a la policía municipal sobre el hombre que no respondía al en el mencionado lugar y que el cuerpo del mismo estaba lleno de abejas al llegar las autoridades y las unidades de emergencia médica sabaya de bayamón se dieron cuenta de que el adulto mayor estaba tirado en el suelo y no presentaba signos vitales al ser verificado fue identificado como don jose luis díaz cepeda de 72 años al lugar llegaron agentes de la división de homicidios de bayamón se exhorta a la ciudadanía a que se mantenga alerta no enfrenta estos enjambres de abejas son peligrosas y usted puede tener problemas mientras que están buscando a una joven de 19 años desaparecida es por lo que está buscando a su familia en san germán esta joven que pueden ver en la foto aquí la pueden ver allí esa joven está siendo buscada por las autoridades la joven responde el nombre de zailca lee orash rodríguez permanece desaparecida el cuerpo de investigaciones de mayagüez se está solicitando a la ciudadanía que se conocen del paradero de esta joven de zailca lee orash rodríguez que está desaparecida en san germán después reportaba por su abuela iris colón la joven fue vista por última vez ayer 4 de septiembre en la carretera 101 kilómetro 2.7 barrio ancones sector chorocoli colón rodríguez describió a su parentesco como de 5 pies describió a su pariente como de 5 pies de estatura unas 132 libras de peso de blanca ojos color marrón y cabello color negro autoridades desconocen la vestimenta que poseía la joven para más detalles comuníquese al 7 9 3 7 9 3 12 34 extensión 22 02 26 64 y 24 63 o al 7 8 7 343 20 20 de la policía de puerto rico otra joven desaparecida mucha gente desapareciendo en el país en aumento a la cantidad de fenómenos naturales en respuesta a la crisis climática la cruz roja americana que son los protagonistas en todo tipo de manifestación climática o de emergencia la cruz roja americana hizo un llamado hoy a la población a la preparación individual y al reclutamiento de voluntarios a respondedores en desastres durante el mes nacional de la preparación estamos en septiembre mes nacional de la preparación esta organización de respuesta en desastres ha experimentado un aumento significativo en su actividad debido al incremento de desastres naturales en los últimos años por causa a la crisis climática en los últimos meses el capítulo de puerto rico de la cruz roja ha respondido a una serie de desastres incluyendo tornados e incendios forestales muy poco comunes acá en puerto rico que se suman a los desafíos tradicionales que enfrentan durante todo el año la frecuencia e intensidad creciente de estos eventos climáticos extremos ha llevado la cruz roja a responder a casi el doble de los desastres de gran magnitud que han ocurrido en una década en puerto rico se han registrado un aumento en desastres como inundaciones y huracanes la cruz roja está haciendo un llamado a la preparación está reclutando personal si usted quiere ser voluntario comuníquese con la cruz roja americana hágalo inmediatamente y conviértase en voluntario ellos van a estar llevando a orientaciones en diferentes lugares de manera presencial el miércoles 6 en la cruz roja edificio principal presencial de la cruz roja a las 6 de la tarde el jueves sesión virtual a través de microsoft team el miércoles 4 presencial en el edificio cruz roja el jueves 5 sesión virtual a través de microsoft el 2 de noviembre sesión virtual y el 8 de noviembre presencial en el edificio cruz roja la cruz roja americana insta a las personas a prepararse para cualquier desastre siguiendo tres pasos claves confeccionar un kit de emergencia desarrollar un plan familiar y estar informados sobre las emergencias locales en su zona para obtener más consejos y más información entre a cruz roja pr punto net esa es la página de la cruz roja americana capítulo de puerto rico nos reiteramos conviértase en voluntario de la cruz roja americana muy muy buena gestión la que hace nuestra cruz roja americana y el capítulo de puerto rico es sin duda alguna una de las más activas de toda américa y de todo eeuu definitivamente por otro lado en términos de educación el departamento de educación está evaluando las infraestructuras de las 856 escuelas que quedan funcionales del departamento para identificar mecanismos contra el calor extremo que está afectando ya a nuestros estudiantes y sigue creciendo la cantidad de quejas de estudiantes de maestros de personal docente y no docente de las escuelas que se quejan por el calor ante el episodio de calor extremo que estamos viviendo y que afecta al país el departamento ya ha completado una evaluación sobre las condiciones de infraestructura de las 856 escuelas públicas y al momento la secretaria designada yanira raíces se evalúa los resultados con miras agilizar la toma de acciones que mitiguen el impacto de las altas temperaturas en los salones de clase a parte de aire acondicionado hay otras formas de hacer de los salones de clase unos más frescos los datos que parten de una consulta enviada el jueves a los directores escolares también serán analizados en reuniones que la designada secretaria sostendrá con personal de la autoridad de edificios públicos y la oficina para el mejoramiento de escuelas públicas o me como se conoce por sus siglas que son los que están encargadas del mantenimiento reparación de todas las escuelas públicas y otros edificios del gobierno señoras y señores en otras informaciones que tenemos para ustedes la siguiente información puerto rico abre con derrota en la copa continental de norseca en el voleibol masculino la selección nacional de voleibol masculino abrió hoy con una derrota en la copa continental de la confederación norteamericana centroamericana y del caribe conocida como norseca los boricuas cayeron en tres parciales ante la representación de cuba 25 21 25 19 25 15 en un partido que se celebró en charleston virginia eeuu este fue el resultado de la primera aparición de nuestro equipo de voleibol masculino que participa en la copa continental de norseca lamentablemente comenzamos con el pie izquierdo vamos a ver qué ocurre con el resto de la temporada con el resto de esta competición que se lleva a cabo allá en los estados gracias a ustedes por siempre estar conectado con nosotros y unión muy le dice síganos suscríbase en todas las redes sociales siempre es un placer